¡Satélites! Los dos postores, Miguel Alemán, Clemente Serna y una firma francesa, Eutelsat, por un lado y por otro, Moisés Saba, ofrecieron debajo de los 500 millones de dólares establecidos como mínimo. Satmex, Satélites Mexicanos, fue fundada por el gobierno en 1968, privatizada en 1997 y terminó casi en la bancarrota. Es una empresa pequeña, tiene tres satélites y uno prácticamente de salida, que es el Solidaridad 2. Simplemente Eutelsat, esta firma francesa, opera 23 satélites. SES Americom, una empresa de los Estados Unidos, 17 y otra, también de ese país, Eutelsat PanamSat 51. Estas dos compiten por los clientes mexicanos con Satmex. Eutelsat se unió a PanamSat el año pasado y fue la primera que colocó un satélite comercial en 1965. Vea su señal, el mundo presenció la llegada del hombre a la luna, esto en julio de 1969. Colocar un satélite en el espacio fue por años un tema de ficción. Un escritor denominado Edward Everett, en su libro La Luna de Ladrillos, fue el primero que los visualizó, al igual que Julio Verne o el ruso Konstantin Zolotkovsky. En 1945, el británico Arthur Clarke publicó un artículo en torno a la posibilidad de transmitir señales de radio vía un satélite que pudiera girar alrededor de la Tierra. Y bueno, pues ya se imaginará, lo calificaron de fantasioso. La Guerra Fría hizo realidad la ficción y Rusia dominó en un principio. El 4 de octubre de 1957 se colocó el Sputnik, el Sputnik 1, y un mes después vino una segunda versión con el primer ser vivo como pasajero, la perra laica. Fue hasta 1962 cuando Estados Unidos respondió con el Telstar, el primero en lograr un enlace televisivo internacional. Hay satélites astronómicos, hay satélites asesinos para destruir otros satélites enemigos, hay satélites espías, satélites de comunicación. Lo cierto es que gracias a los satélites se reciben señales de televisión, de radio, de teléfono, se tiene información valiosa del clima, de las cosechas. Bueno, hasta los cajeros automáticos se manejan por satélite. Un satélite es una especie de nave lanzada desde la Tierra y que se mueve en una órbita. Hay miles de satélites alrededor del mundo, algunos muy pequeñitos. Los satélites comerciales no rebasan los 300 y bueno, pues habrá que ver en qué termina esta venta de esta empresa mexicana, Satmex. Un escenario podría ser una renegociación con el mejor postor y hasta un replanteamiento de lo que se va a vender. Por lo pronto, créame que hoy sin los satélites el mundo sería muy distinto. Pues Javier, el comentario de esta noche. Alberto, gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, acompáñenos, una pausa y volvemos. En el centro de los hechos, vía celular. Envíe hechos al 77 555 y recibirá las noticias de Fuerza Informativa Azteca.